Hola amigos cooles, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Lo quiero dejar muy claro, Laporta no hipoteca al club con lo que va a hacer mañana con las votaciones de las palancas económicas. El club lo ha hipotecado Bartomeu. Todo es culpa de cómo ha dejado el club Bartomeu. Lo que no puede hacer ahora Laporta es no tomar decisiones y no sacar al club de la ruina. Estoy harto, cansado y hasta los huevos de escuchar a muchos culés, ya no digo madridistas, por aquí madridistas, pues vienen a ¡Eh! No tenéis que fichar, no tenéis un duro, no sé qué, no sé cuánto, cuando vuelvo a repetir, por eso hizo el vídeo de las cuatro torres y de la ciudad deportiva, cuando ellos estuvieron en la misma situación, no solo la solventaron recalificando fraudulentamente la ciudad deportiva, presionando, pidiendo ayuda al gobierno y presionando al Ayuntamiento de Madrid, sino que ficharon galácticos y ganaron títulos. Bueno, entonces no estamos para recibir lecciones de nadie, mucho menos del madridismo, ¿vale? Dejando eso claro, la segunda parte es, no soporto oír esto de los culés, de algunos culés, no todos por supuesto, pero ahora está muy dividido, ¿no? Digámoslo así, bastante dividido, aunque creo que gana mayoritariamente la gente que apoya a Laporta, pero oyes muchas voces entre el periodismo, entre comentaristas, entre tertulianos, barcelonistas, vamos a poner algunos comillas, como a Julio Salinas, que ya lo comentábamos ayer, que, bueno, pues critican a Laporta porque va a hipotecar al club, porque va a vender activos del Barça, porque va a vender patrimonio, porque es pan para hoy, hombre, para mañana. Sí, vale, parte de razón hay en eso, pero ¿qué cojones quieres que hagamos? ¿Cómo ha dejado el club vuestro amigo Bartomeu? Porque aquí hay que empezar a hablar de amigos. Es que el problema es que quien echa mierda contra Laporta y defienda a Bartomeu, curiosamente, curiosamente, no siempre, pero curiosamente, en la mayoría de los casos, son periodistas amiguitos de Bartomeu, periodistas que recibieron sobre supuestamente de Bartomeu, que cobraron su dinerito por hablar bien del Barça y de Bartomeu, que recibían información muy exclusiva del FC Barcelona, que recibían chivatazos de la directiva del Barça, que ahora no reciben con Laporta, porque hay que contar estas cosas para que luego se entienda por qué uno defiende a Bartomeu y otros echan mierda contra Laporta, o unos callaban todo lo que hacía mal Bartomeu y otros, a la mínima que Laporta hace algo que no les gusta, echan mierda sin parar sobre él. Hay que contarlo todo para que si hay alguien que no lo sepa, pues lo tenga claro. Periodistas que eran muy bien recibidos en la directiva de Bartomeu, que entraban a la Camp Nou como Pedro por su casa, ahora no pueden hacer lo mismo con Laporta y además Laporta encima tiene esa forma de ser que no cae bien a muchos socios culés, pues no se sabe muy bien por qué, porque no les gusta ganar títulos, les gusta ser perdedores. Yo creo que hay culés que les gusta ser perdedores como con Bartomeu, como con, bueno, pues en otras épocas pasadas y cuando Laporta abría botellas de cava de champán para celebrar Champions, pues no les gustaba porque es que gasta el dinero del Barça con el cava. Ojalá pudiéramos gastar hoy botellas y botellas y botellas y cajas y cajas de cava con dinero del FC Barcelona para celebrar una puñetera Champions, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que quiero decir. Vamos a ver, pero la grano, mañana se botan unas palancas económicas en las que se va a hipotecar algunos activos del club. Sí, correcto, sería mejor no hacerlo, sería mejor no haber llegado a esta situación, no mejor no hacerlo, no haber llegado a esta situación que te obliga a hacerlo. Eso, para que eso ocurriera, tenías que haber tenido una buena directiva en los últimos 10 años que no la has tenido ni con Rosel ni con Bartomeu. Esa es la diferencia. ¿Qué ocurre? Que cuando tú no tienes una buena gestión económica durante tantos años, lo que no puedes ahora, Salinas y demás atláteres y demás palmeros y demás periodistas culés que critican a Laporta, lo que no puedes pedirle ahora a Laporta es que no haga nada y que todo se solucione con el tiempo y que, bueno, pues no haya repercusión a todo lo que hizo Bartomeu, ¿vale? Laporta ahora tiene que tirar el club para adelante. Para ello hay que fichar jugadores. Que volvemos a lo mismo. Bueno, fichas a jugadores, paga el sueldo que has prometido. No, no, primero Laporta no ha prometido estos sueldos, los prometió Bartomeu, ¿vale? Sí, es verdad que es el club, es el club el que firmó esos contratos. No Bartomeu ni no Laporta, el club. Pero tú cuando llegas a una empresa, si yo mañana me llaman para dirigir una empresa y llego a una empresa y veo que toda la gente de la empresa, primero que la empresa está en quiebra, que la empresa está en números rojos, que han echado al anterior director y me ponen a mí para intentar salvar a la empresa, que eso lo ha ocurrido con el FC Barcelona. Y yo veo que todos los trabajadores de la empresa están cobrando muy por encima de la media de esa ciudad o de ese tipo de sector, es algo que me tengo que plantear. Oye, ¿tú por qué cobras 3.000 si la gente en tu puesto, en otras empresas, cobra 1.500? No, es que había antes un director que yo le pedí que me subiera el sueldo porque si no me iba a otra empresa y me lo subió. Y otro, y otro, y hablo con otro y pasa con todos lo mismo. Al final, a mí no me quedan otros cojones que tener que bajar los sueldos a esa gente, pero no bajar los sueldos a pobrecitos como hablaba ayer Salinas, o antes de ayer, y otros periodistas que digo, es que no se le puede bajar el sueldo a Piqué porque es lo que se le ha firmado, es que no sé qué. Vamos a ver, Piqué sabía perfectamente cuando firmó este sueldo que estaba muy por encima de lo que era el mercado, de lo que era su valor de mercado, de lo que cobraban otros centrales top en Europa. Lo mismo Jordi Alba y lo mismo Busquets, que aquí ahora nadie venga a hacerse la víctima de ¡Ay, ay, me van a bajar el sueldo como si estuvieras bajando el sueldo a un 1.000 eurista de 1.000 euros a 900 o a una persona que gana 1.500 euros en España a 1.200, que le haces una putada como una casa, que le provocas no llegar a final de mes. No, no, no. Estamos hablando de que a un tío que cobra 5.000, le estás bajando a 3.000. Con lo cual, vale, no va a tener tanto poder adquisitivo, pero no le vas a arruinar. Pero es que no puedes pagarle 5.000 euros porque si no tienes que cerrar la puñetera empresa. Es lo que pasa con el Barça. Es que estamos hablando de pobre Piqué, pobre Jordi Alba, pobre Busquets, que les tienen que bajar el sueldo, que es que firmaron un contrato. ¿Vale? Si se le firmó un contrato, un tarao, un tarao al que tú encima defendías, hay que decirlo todo, al que tú encima defendías, o al que Tebas nunca le puso ningún problema a todos esos contratos millonarios que firmaba con Piqué, con Jordi Alba y con Busquets, pues era ¿qué quieres hacer? ¡Ah, no! Como Salinas, nos tiramos dos años o tres años sin fichar a nadie, y sin ganar a nadie. Y luego vas a ser tú el primero, tú y tus amigos periodistas, vas a ser el primero que vais a pedir la cabeza de Laporta si el año que viene volvemos a ganar un alaplete. Este es el cinismo culé de muchísima gente antilaportista, que no acabo de entender nunca, porque se puede ser antibartomeu, antigaspar, pero antipresidentes que han hecho al Barça grande, como Laporta, es muy difícil entender que se pueda ser antilaportista. No quiere decir que tengas que comulgar con todo lo que haga Laporta. A mí tampoco me gusta todo lo que hace Laporta. Yo tampoco soy fan de Laporta al 100%, pero si igual al 90% o si igual al 75%, vamos a por decir una cifra, ¿no? ¿Me explico? ¿Eso qué quiere decir? Que si le tengo que dar caño a Laporta, la daré. Pero cuando haces las cosas bien, lo que no voy a hacer es ser tan cínico como para decir, ¡No! Pues ahora lo que hay que hacer es, o lo que dicen algunos madristas, no, lo que hay que hacer es pagar las deudas y no fichar. Claro, es lo que a ti te gustaría. ¿Por qué no hizo Fesor Florentino cuando vendió la Ciudad Deportiva? Porque pagó las deudas y luego se puso a gastar otra vez como un cosaco. ¿Por qué? Porque os gustó mucho fichar a Beckham y fichar a Figo, ¿verdad? Y fichar a Zidane y ganar Champions. ¿A que sí? A los demás también, majetes. A los demás también nos gusta. Y los demás queremos sanear el club, ¿eh? No para decir, tenemos un club súper saneado de puta madre, pero quedamos quintos en la liga. No, no. Queremos sanear el club para luego poder fichar a Lewandowski o mañana poder aspirar a fichar al jugador top que haya a nivel mundial, que alguno saldrá después de Haaland en papel. Saldrán más, saldrán jugadores jóvenes. Ahora ha salido Darwin Núñez, que ya se lo ha llevado Liverpool. Saldrán más jugadores. Pues dentro de dos o tres años yo quiero aspirar a ser el próximo, equipo que me lleve al próximo Mbappé o al próximo Haaland. Igual nos hace falta porque Ansu Fati se ha salido y yo qué sé, pero seguramente sí haga falta, ¿no? Entonces, es lo que quiero. Ah, no, no. Que dice Salinas que tengo que pagarle una millonada a Piqué y a Busquets y a Jordi Álvarez cuando fueron muy conscientes de que firmaron contratos que estaban muy por encima de lo que se pagaba a jugadores de su mismo puesto en otros grandes equipos de Europa. Pero como el amigo Bartomo decía que sea todo, a esos hay que pagarles y no fichar a nadie. Y no fichar a Lewandowski, y no fichar a Kristensen, y no fichar a Rafinha, y no fichar a Koundé, y no fichar a Pilicueta. Eso es lo que quiere Salinas. Esos culés que no se sabe muy bien cómo pueden opinar así, ¿no? O sea que, pero bueno, que ahora es que hipoteca, o ir a muchos tertulianos por ahí, no es que el Barça, la Porta va a hipotecar el club, y no se puede consentir que se vendan los activos del Barça. No, pues mejor nos convertimos en sociedad anónima. Por mí encantado, ¿eh? Por mí encantado, porque sinceramente ya estoy hasta los huevos de que el Barça lo manejen socios que votan a Bartomeu y que hacen mociones de censura contra la Porta, y para hacer una moción de censura contra Bartomeu se tuvieron que poner de acuerdo todos los youtubers del Barça, y prácticamente fueron los que consiguieron que se echara a Bartomeu, ya tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces, para tener ese tipo de socios que llevan el club, sinceramente, a mí no me importaría ya nada que el Barça se convirtiera en sociedad anónima. Entonces, ¿queréis que el Barça se convierta en sociedad anónima? Pues igual es la única manera, si no se activan estas palancas y no se hipoteca parte de los activos del club. La suerte es que tenemos esos activos para hipotecarnos y para no tener que chapar la tienda. Y para no tener que estar 4 o 5 años sin ganar absolutamente nada y sin fichar a nada. Porque, o sea, echarle la culpa a la Porta de lo que ha hecho otro mal, tiene cojones la cosa. No es que gana el Barça, la Porta hipoteca al club. Pero ¿por qué cojones lo hipoteca? ¿Por qué le apetece? ¿Por qué estaba la caja llena de dinero cuando llegó? ¿Por qué tenía sueldos fabulosos y jugadores fabulosos? No, porque tenía todo lo contrario. No tenía ni un puto duro en la caja, no podía ni pagar las nóminas en su momento. Les costó Dios ayuda a pedir un grito para pagar las nóminas. Ahora tiene jugadores que cobran muy por encima de lo que cobran otros jugadores en su puesto, en otros clubes europeos. Y encima no están rindiendo al nivel que tienen que rendir porque llevan 3 años sin ganar nada, solo una Copa del Rey, con lo cual no están rindiendo. Ah, es que sigue siendo muy bueno Piqué. Me da igual, me da igual. ¿Ha hecho algo para merecer este sueldo en los últimos 3 años? No, no, no. Y ya está, se dice y no pasa nada. Entonces, ahora que nadie se rasga las vestiduras, ¿por qué hipoteca, y vuelvo a repetir, ¿por qué hipoteca la porta del club? O parte, y no hipoteca entero. ¿Por qué hipoteca parte del club la porta? Porque no le ha quedado otro remedio. Eso o convertir al club en sociedad anónima. Y me dice, mira chicos, ¿no queréis que hipoteca el club? ¿No queréis que venda parte de los derechos de merchandise? ¿Y no quieres que venda un 25% de los derechos de televisión? Perfecto. Mañana votamos para convertir al club en sociedad anónima. Abrimos la veda para que un jeque árabe o un multimillonario americano compre el club y haga lo que le dé la puta gana con él. Perfecto. Pero es que no hay otra solución. No hay otra solución porque Bartomeu lo dejó como lo dejó. Si Bartomeu hubiera hecho una buena gestión, ya no digo magnífica, es que ni buena, fíjate, una gestión normal en la que hoy el Barça tuviera dinero en la caja, no tuviera esos salarios estratosféricos, pues no haría falta hipotecar el club, no haría falta la porta. Igual no podíamos haber fichado a Haaland tampoco, igual no podíamos haber fichado a grandes, o hacer grandes gastos, pero seguramente no estaríamos en la situación actual. Tendríamos ya cerrado a Lewandowski, ya habría firmado con el Barça, tendríamos ya cerrado a varios jugadores que querían venir como a Pilicueta, y no habría ningún problema. El problema es que ahora mismo o haces esta venta o no puedes fichar a nadie porque el fair play salarial no te permite eso, no te lo permite, no te lo permite. Ya no es ingresar dinero. Si es que el dinero para fichar a Lewandowski o para fichar a Kundelo podemos tener sin hacer las palancas económicas, pero las palancas económicas sirven para equilibrar, como ya comentaba en el último vídeo, para equilibrar las pérdidas con los ingresos y poder estar a 1-1 con el fair play salarial. Si ingreso 10 millones en ventas, puedo fichar por 10 millones. Ahora, si ingreso 10, solo puedo fichar por 3. Con lo cual, tengo que vender a medio equipo para poder meter a Lewandowski. De la otra manera, tendré, venderé a De Jong, o venderé a algunos jugadores y podré, sin ningún problema, inscribir a Lewandowski, inscribir a Pilicueta, inscribir a quien fichemos. Ya veremos a ver a quien fichamos luego, pero vamos, Lewandowski prácticamente seguro, a Pilicueta lo más posible es que venga y seguramente, bueno, y están los refuerzos ya cerrados, que solo falta oficializarlos de que sí y de Christensen. Pero esa es la realidad, esa es la realidad. Ah, que Salinas no quiere que hipotequemos el club. Pues venga, perfecto, mañana Sociedad Anónima. Mañana Sociedad Anónima y ya está. ¿Pero prefieres eso, Salinas? ¿El por qué nadie le dice a la puta cara a Salinas? Oye, ¿pero qué quieres que sea el Barça? ¿Qué quieres que los próximos 4 o 5 años se arrastre por el fútbol? Porque aparte, no se puede salir de una situación económica que no es buena si no tienes ingresos. Y se pierden ingresos si nadie quiere pagar por tus derechos de televisión, si nadie te ve, si nadie paga porque vayas a Australia, si nadie paga porque vayas a Estados Unidos. Y eso también supone tener buenos jugadores, tener estrellas mundiales, que macho, esa es la realidad. Esa es la realidad. Imagínate que algunos qué fácil es hablar porque solo tienen ganas de tirar mierda contra la porta. Porque se sienten ofendiditos de que ahí le quiera bajar los sueldos a... ¿Tú te lo bajarías? ¿Tú te lo bajarías? Vamos a ver, vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir porque esa es la pregunta que hacía la otra vez, Salinas. ¿Tú te lo bajarías? Hombre, yo, si cobro el sueldo que tengo que cobrar, si yo estoy en una empresa donde mi puesto lo normal es cobrar 1.500, ¿eh? y yo estoy cobrando 1.500, pues no me lo bajaría. Si yo en mi empresa lo normal es cobrar 1.500 y estoy cobrando 3.000 porque tenía un amiguete de director que me subió el sueldo cuando yo le dije que me iba y que me subió. Vea, ¿cuánto quieres cobrar, Alberto? ¿4.000? Pues 4.000, venga. Y yo estoy cobrando 3.000 o 4.000 euros y ahora llega una empresa, ahora llega un nuevo directivo y me dice, mira, esta empresa se va a la quiebra, tú estás cobrando muy por encima de lo que es tu puesto. Nadie le está pidiendo que trabaje gratis a Pique, ni a Jordi, a Albania, a Busquets. Le están pidiendo que se bajen el sueldo a lo normal. A mí me están diciendo, mira, Alberto, bájatelo a 1.500, que es lo que se cobra habitualmente en este puesto. Pues yo lógicamente puedo decir que no, pero entonces me cargo la empresa. Me cargo la empresa. Aquí no estamos hablando de una empresa que puede ser un poco más, podemos tener menos sentimientos hacia una empresa, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un club y de jugadores que se supone que van al club y que saben perfectamente que están cobrando mucho más de lo que tenían que cobrar y que le están pidiendo que se rebajen el sueldo a lo normal en jugadores top, pero, o es normal que un jugador como Piqué cobre 19 millones de euros netos al año o Busquets. ¿Os parece normal? Más que Lewandowski en el Bayern de Muniz, más que lo que estaba cobrando casi Mbappé ahora mismo en el Bayern de San Germán. Pues no, pues no, pues no, no me parece normal, no me parece normal y me parece perfecto que Laporta empiece a poner una escala salarial y diga hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí y el que más cobra son tanto y en el segundo nivel es tanto y en el primer nivel a jugadores jóvenes o jugadores que suben de la cantera o jugadores que llegan nuevos es este. Y se acabó, el que quiera venir al Barça que venga y el que no que se vaya donde salga de los cojones, ¿entiendes? Que ya está bien, hombre, ya está bien, pero que tengas culés criticando eso que a mí no me preocupan los madridistas, que es normal, es normal, no quieren lo mejor para el Barça, pero los culés se supone que sí. El problema es los amiguismos, los ismos y los haters de Laporta que no pueden ver a Laporta no les saben muy bien por qué. Pues no les gustará que el Barça gane Champions y gane tripletes y gane Liga, no lo sé, no lo sé, igual no les gusta, igual no les gusta, igual prefieren ser un equipo perdedor, pues igual lo prefieren, porque vuelvo a repetir, Laporta tiene que hacer lo que tiene que hacer por culpa de Bartomeu, no porque a la poca le apetezca, porque no le quedan otras armas, porque no puede recalificar una ciudad deportiva y conseguir 500 millones como le pasó al Madrid. Ellos no pueden hacer ahora mismo esto, pues tienen que hacer otras cosas, que es, oye, pues voy a vender parte del merchandising, voy a vender parte de los derechos de televisión, voy a salir de este pozo en el que estoy ahora, voy a recuperarme económicamente, fichando sin tirar la casa por la ventana, como les decía en el anterior vídeo que dijo Eduard Romeu, vicepresidente económico del FC Barcelona, que algo sabrá más que algunos que vienen aquí a bla, 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 o algunos tertulianos, aunque hayan sido jugadores del Barça, me importa una mierda lo que hayan sido, pero tienen ni puta idea de lo que hablan la mayoría, bueno, pues algo sabrá y dirá, bueno, pues oye, vamos a hacer esto para poder tirar y luego ya intentaremos sanear el club y algún día pues recuperar esos activos que hemos perdido y que tampoco pasa nada si los pierdes para siempre, vamos a ver, menos mal que tienes la suerte de tenerlos para poder salir vivo de esta situación, ¿no? para poder salir vivo de una situación muy complicada que te ha dejado una anterior directiva que destrozó el club y que no tuvo ni la cuarta parte de críticas que las que tiene ahora una directiva que está intentando sacar al club del pozo. Eso es lo que me toca a las narices. Eso es lo que me toca a las narices. Porque si no esta gente que es muy lista y que va a esas tertulias a rajar y a decir que Laporte va a hipotecar el club y que no se puede, no sé, y que esto es pan para hoy y hambre para mañana, pues que ponga a ellos otras soluciones porque no dan ni una, porque no tienen ni puta idea de lo que hablan. No dan ni una, da una solución. ¿Cuál es la solución? ¿Nos tiramos 5 años sin fichar a nadie? ¿Nos tiramos 5 años sin ganar nada? ¿Vas a ser tú? ¿Vas a firmarme tú un papel en el que en esos 5 años no vas a decir ni una puta palabra ni de Xavi, ni de Laporta, ni de nadie del Barça? ¿O vas a ser tú el primero que empieza a criticar a Xavi y a Laporta en cuanto no ganen el año que viene nada? Porque es muy fácil decir una cosa y hacer la contraria luego, ¿sabes? Esta gente que critica a Laporta, si no activara estas palancas y no fichara a nadie serían los primeros sin criticar a Laporta como hicieron con el tema Messi. A mí también me jodió que se marchara Messi al primero, al primero. Pero al final Messi no se ha marchado por culpa de Laporta. Messi se ha marchado por culpa de Bartomeu porque dejó el club como un solar y al final el Barça no podía afrontar la renovación de Messi sin hipotecar, eso sí que sí, en los próximos años de fichajes del Barça. Pues darle las gracias a Bartomeu. ¿Pero qué le miráis ahora a Laporta? Es que Laporta prometió, no, Laporta dijo que haría lo posible para que se quedara Messi. Hizo lo posible para que se quedara Messi hasta que le dijeron mira, si se queda Messi se puede quedar, hay que firmar con el Fundo ZVC e hipotecar los derechos de televisión ese 10% durante 50 años. Te van a dar 270 millones y vas a perder 2.000 o 3.000 millones en esos años. Pues lógicamente era una operación que no hay por dónde cogerla, no hay por dónde cogerla, por eso ni Barça ni Madrid la han querido firmar y ahora cuando el Barça se ha acercado más al Fundo ZVC era porque al final veía que o hacía eso o no podía fichar a nadie. Pero, ¿por qué? Porque me han dejado el club como un solar, porque me han dejado el club con el doble de millones en salarios que el Bayern de Muniz o el Real Madrid. ¿Cómo me explico yo ahora esto? Salinas, ¿cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos para hacer esto? ¡Ah, yo voy a botar al club! ¡Hay que botar al club! ¡Hay que... ¡Es que Piqué! ¡Hay que pagarle lo que se le ha prometido! Perfecto, perfecto y arruinamos al Barcelona y a tomar por culo Barcelona. El año que viene, pues nada, oye, a jugar la Europa League y dentro de 4 años pues a ver si nos volvemos a recuperar. Eso no se lo puede permitir el FC Barcelona. Salinas, en tu época no ganabais nada porque erais todos, bueno, tú eras del Dream Team, pero bueno, tú ya también venías de perder unos cuantos títulos con el Barça antes del Dream Team. Pues ahora no es así, ahora no es así, ahora no te puedes permitir el lujo de estar 4 o 5 años en el dique seco cuando tienes contratos millonarios. No puedes permitirte ese lujo, no puedes permitirte ese lujo de perder Comba con Madrid, Bayern de Muniz o otros equipos que están ahí a la altura, no puedes perder Comba. Esa es la realidad, esa es la realidad, por eso se tiene que hipotecar el club, por eso se tiene que hipotecar el club, para salir de una crisis que no la ha hecho Laporta. Laporta dejó un club saneado, Laporta dejó un club campeón de todo. Si algo ganó Rosel y Bartomeu, que hay que decirlo claramente para que se entere todo Dios, fue gracias a la inercia de todo lo que había hecho Laporta y del club que había dejado Laporta y aún así Rosel hizo todo lo posible para cargarse a Guardiola porque el Barça de Laporta dejó a Messi, dejó a Guardiola, dejó un equipazo, dejó títulos y dejó un club en lo más alto. No lo que ha cogido ahora Laporta, que ha cogido lo contrario, un club en lo más bajo, con jugadores random, con sueldos de millonarios, de cracks mundiales, que no lo son la mayoría. Pues es la realidad. Eso, Salinas o Sociedad Anónima, tú mismo, yo encantado. Yo ahora mismo ya de perdidos al río, yo creo que ahora mismo ya a veces ser el club que sea de los socios, pues es una cosa que ya cada vez la entiendo menos. ¿Por qué? ¿Para qué sirve ser de los socios? Para que mañana se vaya a la puerta y vuelvan a meter a otro Bartomeu y nos arruine. Igual ya de otra ruina nos salimos. Igual ya de otra ruina nos tardamos cinco años en salir y nos tiramos como un Milán siete años sin jugar a Champions o más. No sé cuántos están sin jugar a Champions. ¿Queréis eso, Salinas? ¿Queréis eso? Pues yo ya te digo, la única opción a no vender parte del patrimonio y no hipotecar parte del club, que a mí tampoco me hace gracia, pero tengo la suerte de que por lo menos puedo salvar al club. La otra solución es jeque árabe o millonario americano. Elegid la que más os guste. Elegid la que más os guste. Pero no hay más. No hay más. Y vuelvo a repetir, para acabar ya el vídeo, Laporta no hipoteca al club. El club lo hipoteca Bartomeu. El club lo ha hipotecado Bartomeu por la gestión nefasta que hizo con el beneplácito de mucha gente que ahora está en contra de lo que va a hacer Laporta. Con el beneplácito de muchos tertulianos, culés, socios, periodistas del Barça y con la complacencia también de Javier Tebas que ahora está muy indignado pero cuando estaba Tebas destrozando el club ni puñetero caso. No decía ni una palabra es mía. Esa es la realidad, chicos. Esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que hay. Y a un día de las votaciones de las palancas ya he oído tanta basura y tanta mierda que tenía que hacer este vídeo porque si no es que reviento. Reviento porque el cinismo y la hipocresía de algunos culés estos días que he oído es terrible. Es verdad que no es la mayoría. No es la mayoría. Pero son muchos. Son muchos. Tampoco igual el 50%. Pero vamos. He oído muchos tertulianos haciendo esto. Así que bueno, nada más. Simplemente quería comentaros. Dejarme vuestras opiniones que me interesan mucho como ya sabéis. Suscribiros al canal si os gusta. Darle a like. Dar a la campanita. Esperemos. Esperemos a ver que mañana se aprueben esas palancas para que el Barça pueda tener un futuro más halagüeño y un futuro en el que podamos salir de forma poco a poco pero con tranquilidad de una crisis en la que la antigua directiva nos ha sometido. Y Laporta está haciendo todo lo que puede y criticaremos en este canal y criticaré en este canal cuando haya alguna cosa que no me guste y cuando haya alguna cosa que no me parezca bien. Pero claro, ahora mismo lo que hay es lo que han dejado. Es lo que han dejado y no le queda otro remedio que hacer lo que tiene que hacer. Nada más, chicos. Lo dicho, suscribiros al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.